Y debido a esta intensa lluvia de ayer, se formó un enorme, pero enorme socavón en la calle Atzala del municipio de San Andrés Chulula. Ve usted la imagen, hasta una cascadita se hizo en el punto, un hundimiento de más de 2.5 metros de profundidad y 15 metros de largo. Por fortuna, ninguna persona, ningún vehículo cayó en ese hoyo. Por fortuna, la zona fue acordonada y ya hoy comenzaron con las reparaciones. Quiero comentarle que hace dos semanas en la misma calle, solo que a unos 10 metros de distancia más o menos, en ese mismo punto ya se había formado otro hundimiento de proporciones similares, por lo que los vecinos infieren que toda la estructura de esa vialidad ya está muy debilitada. Es zona de adoquín, piden una evaluación profunda, un análisis profundo para evitar daños a futuro.